No quiero seguir sentado, no me quiero ir a dormir No quiero estar encerrado, yo me quiero divertir Yo quiero chupar, y con la bombilla tomar Yo no quiero cerveza, hasta el dolor de la cabeza No me importaría, y me revista todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Cantando por mis amigos, no voy a parar la barra Que me sirva en otra tela, que esta noche nos separa Quiero caer la madrugada, con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando, que nos pare en esta fiesta Yo quiero chupar, y con la bombilla tomar Yo quiero cerveza, hasta el dolor de la cabeza No me importaría, y me revista todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Y con la madrugada, me sigue la policía Yo quiero seguir bailando, y con la cabeza alegría Yo quiero chupar, y con la bombilla tomar Yo no quiero cerveza, hasta que con la cabeza No me importaría, y me revista todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Que me sirva en otra tela, que cambia en este ritmo No me importaría, y con la bombilla tomar Yo no quiero chupar, con la bombilla tomar Yo no quiero cerveza, no voy a tomar ¡Suscríbete al canal!